Entonces, ¿estamos en Cristiano Ronaldo? Estamos. Y me quedo. Pero, pero... De Iker Casillas me quedo con Cristiano. Ahora, Marquisio. ¿Quién es Marquisio? No, Marquisio no me gusta mucho. Marquisio... Claro, pues que si yo tengo un hijo con esos ojos, de pronto. Pero es que a mí no me gustan como monos. O sea, no, definitivamente no. No, 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 no me gusta. Para mí no me gusta. O sea, Marquisio no. No, Marquisio sí, no, no. A llorar. ¿No te tomas nada con él? Sí, una aromática. Claro, no. ¿De qué sabor? De fresa. ¿De fresa? Una aromática de fresa. Sí, de fresa. ¿Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos? Sergio Ramos es un tipo temperamental. Sí, se le ve. Se le ve, se le ve. Ese es capitán. No, yo me sigo quedando con Cristiano. Cristiano también ha sido capitán muchas veces. No es el líder del equipo. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué tanto te atrae el líder? Porque es muy individualista. Puede ser. Pero es líder para motivar a muchas personas a que sean como él. Pero en su equipo quizás no. En el mal momento de Real Madrid, él fue polémico porque lanzó una frase que decía donde todos en este equipo entrenaran lo mismo que yo entreno o a la mitad del nivel en el que yo entreno seríamos campeones del mundo. Eso habla de cierto liderazgo también, ¿sí o no? Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿qué liderazgo te gusta? ¿Un capitán, siempre líder, hace goles en el último minuto, salva al equipo? ¿O un individualista? Es que depende para qué lo quieras. Si yo quiero que Cristiano me meta el gol, pues no necesito que sea tan líder, no. Pues porque yo solamente quisiera que fuera Cristiano. Y solamente tú, entonces ahí sí que sea individual. Pero si yo, por ejemplo, quisiera que Sergio Ramos le ayudara a muchos de mis amigos a llegar a mí, a conquistarme, pues lo escogería siempre como capitán. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Ok, entonces me sigo cagando con Cristiano. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos, adiós. Sí, Sergio, chao. Sigue como capitán. Eden Hazard. Eden Hazard. ¿Dónde juega este hombre? Bueno, aquí se va componiendo esto. Juega en Inglaterra. Sí. Es belga. ¿Te gusta la belga? Pues el, ¿te gusta la cultura belga, quiero decir? Sí, 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 puede ser. Háblame de la cultura belga. La cultura belga es muy interesante, sobre todo porque los belgas son muy, muy, ¿cómo te digo yo? ¿Grandes? No, no, no. Ok. No, este por ejemplo no es muy grande. Fuertes. No es muy grande. No, los belgas son muy constantes. Ah, ok. ¿Y en el entrenamiento responden? Siempre responden. Ajá. Este es un 10 armador, repartidor de juego. Que entrega muy bien las bolas. Me parece buenísimo eso. Entonces, sígueme hablando del belga. Y fue de los jugadores... Estrellas. Digamos que es de los llamados al próximo mundial a ser estrella. Ok, no me voy a perder ese mundial. No te lo puedes perder. No, hazme el favor y me dices, ¿qué día juega este belga? Entonces, pero... Va yo a ir a jugar. Mira, ¿quién más? No, pero quedémonos con Cristiano. Oh, sí. ¿Sigue rellenando Cristiano? No, yo me quedo con Cristiano. Oye, se no joda. ¿Y con Hazard no te tomas algo siquiera? Una foto, para el recuerdo. ¿Listo? Sí. Sigamos. Jordi Alba. No, es que esta tiene como pinta más de modelito, ¿cierto? Muy peinadito. Es bajito, te digo. 1.70. Debe volar bueno. No sé, es español, 1.70, juega en Barcelona. O sea, diga, ¿que te vas a casar conmigo o que vas a tener tres hijos? Eso sería como... Tres hijos. Como ese cuento gitano que le echan a uno ahí en ese parque muy famoso en Madrid, ¿no? Tío, pues estás muy lindo, pero déjame decirte que no. No, Ronaldo. No, no, pero acabo de ver una cosita. Espérate, cálmate, cálmate. Ah, no, ya. ¿Voló Cristiano? Bueno, ya. ¿Voló Cristiano? ¿Cristiano o Víctor Valdés? No, Víctor Valdés. ¿Qué es este muñeco? ¿Está dónde está? ¿Algo en Barcelona también? Ay, pío. Español, selección española. Le voy a decir a Shakira que me lleve la bicicleta a Barcelona. Mi amiga Shakí. ¿Y Piqué qué? Eh, no. ¿Piqué también está considerado entre los hombres más...? No, pero Piqué, de hecho, aquí. Pero no, no, o sea, no. No, no. No con conocidas tampoco. ¿Víctor Valdés? Desconocidas. ¿Qué te tomarías con Víctor Valdés? ¿Qué? ¿Lo que él me pida? ¿Te pide...? Hasta ahora le doy a él. No, pero él está muy bonito. Sí, él es lindo. Sí. Yo lo ayudo a peinar todos los días. Esas cejitas. Esas cejitas. Esas cejitas. Esa barbita. Yo ya entiendo por qué Shakí le canta a Piqué así. ¿Sí? Me gusta esa barbita. Lindo. Listo. Esto está muy bonito. Ya. Ronaldo, Víctor Valdés. Chao. Chao. Listo. Adiós, Elena. Chao. Y el último. Señor. Gabriel Omar Batistuta. Gabriel, háblame de Gabriel Omar Batistuta. Gabriel Omar Batistuta es de la era dorada de Argentina. ¿Vos te imaginas una entrepiernada con este hombre? No, yo no lo hago ahí, no. No, gracias a Dios lo mata. Yo aguantaría. ¿Sí? Sí. Gabriel Omar Batistuta ha sido también de los... Pero se parece como a Jesús. En esa época, claro, era Jesucristo. Sí. Tal cual era Jesucristo. No, yo no se tomaría para él. No, yo me devuelvo. Yo me devuelvo. ¿Víctor Valdés? Sí, señor. O sea, con Batistuta no te tomas nada. Es que tienen... Es que... Con Batistuta. Le decían batigol, ojo, ¿no? Batigol. O sea, él era tiro fijo. Sí. Era... Tipo... ¿Qué hago? Con mucha puntería. No. Sex symbol también. ¿Sí? Sí. No, es que aquí me pone muy complicado. Sí, no, hermano. Pero fíjate la diferencia. Fíjate, Víctor Valdés en su mejor momento, la foto que estás viendo. Y fíjate, Batistuta también en su mejor momento en los 90. No, yo... Yo conozco a Víctor Valdés. Yo nunca hubiera pasado por un Daniel Calderón o un Freddy Guarín. Un Daniel Calderón o un Freddy Guarín. Un Daniel Calderón o un Freddy Guarín. No, me consagro. Me consagro. Ya me caso. ¿Será qué? ¿Es casado? Eh, Víctor... No, no, creo que no. Tienes una novia. Tienes una novia, pero... ¿Tienes eso lo mío? ¿Eso va a ser el amor para ti? Claro. ¿Y tú qué has ido a España? Habla, le mandaré una foto mía. Voy a conversar con... Sí. Con Víctor. O sea, dile que yo soy juiciosa. Yo ya me reivindiqué. Estoy entregada al trabajo. ¿Tú te reivindicaste... No, con Dios. ¿Quién? Ah, con Dios. Yo ya cambié. Me fui por otro camino bonito. Yo estaba perdida en este mundo de la futbolista. Yo ya compuse mi vida, la línea. Gracias a toda la hinchada, pues, que estuvo apoyándome. Me sacó de cuando estaba abajo. Porque, pues, no... El entrenamiento, la disciplina, gracias a mis profes. Y, obviamente, a todas las personas que me apoyaron. Yo decidí darme una espera y esperar a este hombre de mí. Este es. Este es. Entonces, adiós, Ronaldo, adiós, lo que sea. Obvio. Con Víctor Valdés. ¿Qué te tomas con Víctor Valdés? Con Víctor Valdés. ¿Qué me toma? ¿Ahí sí tiempo o qué? No, tiempo. Que me tomo toda la vida. ¿Te tomas la vida? Me tomo la vida. Mi amor. ¿Listo? No se diga más. Chao. No se diga más. Eso es. Me enamoré. Es de muy lindo. Bueno, Sara, no, pues, no siendo más, para no quitarle tampoco más tiempo. No, gracias a Dios, porque... Me más faltaba... Ya el tiempo es de este hombre. Sí, ya es... Ya píjale permiso que más... Ya es todo de él. Todo de él. Ya es todo de él. Ay, le doy todo por el todo. Sara, un mensaje... ¿Sabes que yo lo acompaño todos los entrenamientos? ¿Ah, sí? Yo le empaco la... Yo hacía... No, pero no, espérate, espérate. No se trata de empacar. Empacar lo empaca cualquiera. Ok. Se trata de limpiar las medias cuando llegue el empacar. No, porque ellos se lo quitan y lo dejan en el cuartico de entrenamiento, porque, pues, cuando ellos en el entrenamiento tienen un cuartico... Un mutilero. Entonces ellos se quitan el uniforme, eso se lo dejan ahí, pasan y se lo recogen. Cuando ellos llegan limpios a la casa... Oiga, esto dices que es terrible, ¿no? Definitivamente. Uno sabe. Sí, sabe cositas. Sara, muchas gracias. ¿Podemos terminar ya eso para yo seguir? Sí, ya quiero terminar. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes suscríbanse. Eso. Importante. Un saludo para la gente de Chample TV. Claro que sí, hombre, por Dios, niñas. Ustedes no se pierdan Chample TV. Vea, esta maravilla de uno poder venir aquí a admirar, a opinar lo que nosotras queramos. Está mandado a ser. Sobre todo cuando no hay que saber mucho de fútbol. No, no, es que uno no necesita saber de fútbol. Exacto. Claro. Chao. Bueno, suscríbanse, suscríbanse y compartan el capítulo. Adiós, pues. Chao. 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 Gracias por ver el video.